Conseguid dinero gratis con el que hacer lo que queráis al registraros en Bybit utilizando mi enlace de la descripción. Échale un ojo si quieres algo de dinero gratis. No tiene buena pinta chicos, no tiene buena pinta. Quiero mostraros el dólar en este vídeo y cómo podría relacionarse esto con Bitcoin. El análisis a corto plazo para Bitcoin es muy simple. Seguimos atrapados en este rango lateralizado y aunque sí que hemos estado empujando al alza, no lo hemos roto. Hemos tenido un par de deviaciones al alza, pero podríamos estar preparándonos para simplemente volver a los mínimos y tradear lateralizando de nuevo. Podríamos romper al alza, pero este análisis es muy aburrido. Hoy quiero que nos centremos en el dólar porque, como ya sabréis, Bitcoin y el dólar tienen una correlación inversa muy clara. Estas dos gráficas muestran el mismo periodo de tiempo que empieza el 8 de marzo de 2021. Y podemos ver que en líneas generales, mientras el dólar subía, Bitcoin estaba cayendo. Sé que es cierto que hay un poco de relleno aquí, pero en líneas generales cayó bastante. Mientras que el dólar subía un 26%, Bitcoin se ha desplomado un 69% en el mismo periodo de tiempo. Y esto es muy importante porque, si seguimos viendo al dólar ganar fuerza, podríamos ver una acción del precio muy muy fea para Bitcoin. Así que... Quiero explicaros todo esto en este vídeo y, de hecho, en estos momentos parece que el dólar está en un pequeño retroceso. Y si este retroceso continúa, la siguiente zona real de soporte que veo para este índice del dólar estará bien en los 106, o puede que incluso en el nivel de los 104. Y esto es porque, básicamente, el dólar ha subido parabólico. Pero, realmente, durante toda esta subida no ha establecido nada de resistencia. Sí que he tenido pequeños retrocesos, pero ninguna resistencia importante se ha cruzado con el dólar. Y supongo que estaréis muy familiarizados con esto. Esto es algo que se aplica tanto al alza como a la baja y, si estáis suscritos al canal, sabréis todo al respecto. Cuando cualquier mercado sube un poco demasiado rápido, siempre me escucharéis decir que esto no es algo sostenible y que necesitamos una corrección o incluso una reversión. Ya sea que al final continuemos subiendo o no, obviamente no podemos seguir haciéndolo indefinidamente en línea recta. Este no suele ser el caso a no ser que haya algunos eventos sucediendo muy muy locos en estos momentos, lo cual en parte es cierto, estamos en momentos sin precedentes ahora mismo, pero siempre vemos rallies de alivio y correcciones, así que... Y el dólar se encuentra en uno de estos momentos, así que veamos cuándo fue la última vez que vimos una caída de esta magnitud. Esto es una caída del 2,7%, y la última vez que vimos un retroceso de esta escala o superior fue hace unos 50 días. Bueno, de hecho tuvimos algo similar aquí, hace no mucho, unos 12 días más o menos. Y esto podría acabar cayendo un poco más abajo, pero bueno, realmente no es importante ni interesante. En lo que realmente quiero que os centréis es de hecho lo que tenemos ya en esta gráfica. Así que quedaos conmigo porque lo que voy a hacer ahora mismo es ocultar todas estas líneas de la gráfica, porque hoy vamos a dibujar unas líneas totalmente distintas, así que... Y lo que quiero que veamos es esta enorme cuña descendente de varias décadas en la que lleva metido el índice del dólar. Este es un análisis que no solemos cubrir en este canal. Vamos a echar un vistazo a la pinta que tiene esto en la escala logarítmica. Podéis ver que aquí tenemos nuestra línea de soporte. Y el motivo por el que esto me parece bastante importante, damas y caballeros, es que si nos fijamos en la pinta que tiene esto, lo que podemos ver es esta formación de, como ya he dicho, varias décadas de cuña descendente, pero luego un incremento en la fuerza que básicamente empieza en la década de los 2010. Tuvimos nuestra ruptura en 2015 y hemos retesteado esto un par de veces en 2016 y 2018, y aunque parecía que íbamos a tener un tercer retesteo, desde entonces el dólar ha salido disparado. Y el motivo por el que esto me parece importante es que esto parece una ruptura bastante clara desde esta cuña descendente. Esto es un movimiento del 18% y, aunque podríais negarlo, en mi opinión no tiene sentido y esta ruptura es muy clara en lo que a mí respecta. Y esto nos trae la pregunta, bueno, ¿dónde están los objetivos? Y si habéis estado viendo el canal, sabréis que... ¿dónde estaba mi objetivo? Este tampoco es. Bueno, era una línea que tenía en los 120. Aquí está. Uno de mis objetivos habría sido esta línea de los 120, que es básicamente nuestro anterior máximo a macroescala. Y la siguiente zona de resistencia que tenemos por encima de eso, al menos con esta gráfica por delante, es básicamente el máximo histórico del dólar. Dadme un segundo. Pero bueno, básicamente es este pico de aquí, en los 160. Y el análisis que quiero mostraros en este vídeo ni siquiera anticipa que el dólar vaya a llegar hasta aquí, sino incluso más alto. Y el motivo por el que esto es importante es que, de nuevo, mientras que el dólar sube, tendemos a ver cómo bitcoin y otros activos especulativos se desploman. Esto no es bueno para las inversiones, no es bueno para las criptos, ni para el mercado inmobiliario, ni para los metales preciosos, materias primas, stocks. Y esto es porque básicamente la gente vuelve a su divisa en lugar de tomar riesgos. Y una de las formas más sencillas que tengo de explicaros esto es simplemente que, si creemos que el dólar va a ser débil, probablemente te interesaría entrar en otros activos que te ayuden a hacer dinero o al menos a mantener tu dinero a salvo. Un ejemplo muy sencillo es el oro. Ahora mismo, obviamente la gente está vendiendo sus euros, sus libras, sus francos suizos o lo que sea, por el dólar, porque esperan que estas divisas sean más débiles. Y por eso estamos viendo este gran incremento en el dólar. Pero, de hecho, la forma en la que podemos sacar un objetivo de este tipo de patrones es básicamente midiendo la altura de la cuña, y estamos hablando de un rango del 101%, y si de hecho extrapolamos esto para darnos un objetivo desde nuestro punto de ruptura, y un 101%, nos daría un objetivo totalmente increíble en los 190 puntos de este índice del dólar. Esto está muy cerca del nivel de los 200 puntos y... Y si conocéis a Tom Bays, uno de mis analistas favoritos en este espacio, y de hecho, uno de los mejores maestros que he tenido durante años en este espacio, pues a él también tiene un objetivo de 200 puntos en este índice si no me equivoco. Espero no estar equivocándome. Hacedmelo saber en los comentarios si es así. Y bueno, este objetivo se alinea bastante con esto, y de hecho ya tengo esta gráfica dibujada, y aunque en esta gráfica es un poco diferente, apuntamos a los 187, realmente no importa. Simplemente sería una gran gran subida para el dólar. Y lo que realmente es preocupante, en mi opinión, es que cuando nos fijamos en este movimiento del 26% que ha experimentado el dólar, esto se ha traducido en una caída del menos 69% para Bitcoin. Y si el dólar acabara subiendo hasta aquí, eso sería otro 70% de subida. Y sabiendo que durante este primer 26% de subida, Bitcoin ha sido totalmente destrozado, y sé que no podéis ver los números pero es un menos 69%, pues no quiero ni hablar de lo que podría suceder si el dólar acaba teniendo otra subida del 70%. Y llegados a este punto en el vídeo, merece la pena destacar que esto no tiene por qué significar que Bitcoin vaya a morir si el dólar llega a subir hasta este punto. Porque, de hecho, últimamente lo que hemos estado viendo es un desacoplamiento, donde Bitcoin no ha estado sufriendo demasiado comparado con la subida que ha tenido el dólar. Y si habéis estado viendo el canal recientemente sabréis todo al respecto. Pero lo que es más importante, hay algo que prueba aún más mi punto, y es que Bitcoin, aunque el dólar ahora está cayendo, no está disfrutando demasiadas ganancias. Bitcoin ha subido un par de miles de dólares y ni siquiera se nota tanto. Estamos solo en el tope de este rango, y este rango ni siquiera es tan grande. Literalmente solo un movimiento del 6%, así que... No estamos viendo a Bitcoin responder demasiado a lo que está sucediendo con el dólar. Especialmente cuando lo comparamos a lo que hemos visto en el pasado. Así que no creo que si algo como esto sucede, Bitcoin necesariamente vaya a ser totalmente destruida. Pero sin duda no será algo bueno, y os diré por qué. Uno de los motivos por los que creo que no será bueno es simplemente, como ya he dicho al principio en este vídeo, cuando el dólar sube bastante, la gente no querrá tomar riesgos innecesarios en cosas como el S&P 500. La gente no estará interesada en comprar muchos stocks y hacer inversiones, porque será mejor estar simplemente en el dólar. Y el motivo por el que esto es importante es que, si no vamos a ver el dinero flotar a índices como el S&P 500, si ese no es el caso, damas y caballeros, puede que estemos en una situación en la que la gente no está haciendo dinero en los mercados convencionales. Y si la gente no está haciendo dinero en estos mercados tradicionales, no querrán tomar riesgos extra. Porque realmente el único momento en el que queremos tomar un exceso de riesgo es cuando estamos haciendo dinero. Es bastante simple. Recordad lo que sucedía en 2020-2021. Cuando haces dinero, te confías, y cuando te confías, quieres tomar más riesgo. Y cuando quieres tomar más riesgos es cuando te fijas en Bitcoin, en las altcoins, Ethereum y el resto de shitcoins, los NFTs. Básicamente cualquier cosa en la que podáis meter vuestro dinero, porque parece que cualquier cosa que toquéis os hará dinero. Y la gente no tiene esa actitud ahora mismo. No tienen esa actitud cuando los mercados se aprietan, sino que se vuelven un poco más a la defensiva. Y por eso no estamos viendo el dinero flotar a monedas como Bitcoin, aunque obviamente estamos viendo acumulación. Esta acción del precio que vemos con Bitcoin, donde estamos flotando alrededor de este rango de los 20.000, en mi opinión es de forma bastante obvia un rango de acumulación. Y aunque esto no significa que no vayamos a desplomarnos, porque podría pasar perfectamente, pero cuando nos fijamos en cosas como el índice de miedo y codicia, la verdad es que yo no apuesto por esto. Obviamente es bastante probable que caigamos más abajo, pero en estos momentos yo no voy a poner mi dinero en este tipo de ideas, porque tenemos tanto sentimiento aquí que es tan bajista, y no quiero ser el que apunte en contra de esto, porque parece bastante obvio que podríamos ver un movimiento al alza. Y dicho esto, si la gente realmente no está haciendo dinero en estos mercados convencionales, probablemente tampoco buscarán meter su dinero en activos como por ejemplo Bitcoin, y esto me parece algo realmente importante, porque esto sí que podría señalar algo de volatilidad, o al menos potencial a la baja para Bitcoin. Pero bueno, supongo que la buena noticia es que si esto acaba desplomándose, al menos los niveles por debajo están bastante bien definidos. Desde aquí hasta los 14 o 12.000 dólares, creo que es bastante claro y que casi todo el mundo sabe que no hay demasiado soporte hasta que lleguemos hasta estas zonas más o menos, así que creo que estos podrían ser objetivos bastante probables. Y significa esto que nadie podría adelantarse y que puede que nos detengamos en los 15.000, no obviamente podría suceder, pero creo que esto sigue poniéndonos en un rango bastante bueno para tradear este mercado. Y si buscáis un lugar en el que tradear este mercado, Bybit es el lugar adecuado. Os podéis llevar miles de dólares en bonos con los que podéis tradear en Bybit al registraros utilizando el enlace de la descripción. Ahora mismo no hay comisiones en los pares de spot, y además tienen todos los pares de derivados que yo podría desear. Como ya sabréis, yo solo tradeo en derivados. Así que esto para mí es genial. Sin duda es mi exchange favorito. Y una vez que empecé a utilizarlo hace años, nunca he dejado de hacerlo. Así que si queréis tradear en este exchange y llevaros algo de dinero, solo tenéis que registraros utilizando el enlace de la descripción y hacer vuestro primer depósito. Os llevaréis dinero totalmente gratis en vuestra cuenta, echadle un vistazo, porque todos los beneficios que hagáis con ese dinero gratis son vuestros, y lo mismo pasa con BitGet. BitGet os ofrece unos 8.000 dólares y Bybit unos 4.000. Así que entre ambos podéis llevaros hasta más de 10.000 dólares en bonos. Solo tenéis que usar los enlaces de la descripción. Y de camino se espera este precioso botón de like, chicos. Pero bueno, volvamos a las gráficas. Si nos fijamos en lo que ha sucedido con el dólar, y nos alejamos un poco, en esta temporalidad de dos meses, y podéis ver que esta es una predicción de precio. Bueno, esto no es una gráfica de precio, pero ya me entendéis. Pero esta es una predicción a largo plazo. Esto es algo en lo que solo os fijaríais si creéis que va a ser algo parecido a los años 20. Hace exactamente 100 años. Aquí es cuando sucedió la Gran Depresión. Bueno, no sucedió aquí, sucedió en los Estados Unidos, pero... Esto fue un tiempo muy muy duro. Así que si creéis que esta será una década oscura, sin duda el dólar podría alcanzar niveles bastante altos en esta gráfica. La gente habla de que cosas como la libra contra el dólar se va a volver aún más loca, y ya se encuentra en unos mínimos bastante locos. Un dólar coma once céntimos por cada libra británica. De hecho, hace días alcanzó mínimos históricos, y me parece bastante claro que esto se va a poner aún peor. El Reino Unido no se está volviendo más fuerte, y me parece bastante claro. Y tengo curiosidad por ver si hay algún tipo de patrón de cuña descendente o algo parecido en esta gráfica. Y realmente no hay nada alcista en esta gráfica. Es bastante triste. No sé por qué me estoy riendo, pero... Obviamente no estoy contento por esto, y de hecho estoy bastante molesto. Pero sin duda esto es claramente algo que está sucediendo. Y... Quiero aprovechar esta oportunidad, chicos, porque no es algo de lo que suelo hablar muy a menudo. Pero quiero aprovechar esta oportunidad para hablar de... Venezuela, Zimbabue, Turquía, Líbano... Y me faltan unos cuantos, pero... Entendéis bien la imagen que intento pintaros. Todos estos países, uno a uno, como piezas de dominó, han ido experimentando una inflación totalmente ridícula. Creo que los números de Turquía han sido anunciados hace poco, y era como un 70% al año. No, recuerdo que esto era Sri Lanka. Y, obviamente, esto se reduce a muchos tipos de factores, y uno, muy importante, es... Obviamente, gobiernos horriblemente incompetentes. Lo cual es un tema recurrente a lo largo del mundo, pero... Lo que me parece realmente importante es que esto ahora mismo está alcanzando a Occidente. Ahora mismo, Occidente, Reino Unido, Holanda, lo que sea, están sintiendo este mismo calor, y... Es algo interesante. Obviamente es horrible y no me alegra verlo. Pero lo que es bastante claro es que las mismas cosas que he oído decir a venezolanos, o a gente de Turquía o el Líbano, que, por cierto, tengo bastantes amigos del Líbano, y estas mismas cosas que les he oído decir a ellos, es lo que está diciendo ahora mismo la gente del Reino Unido. Es lo que dicen los europeos ahora mismo. La crisis está golpeando a todo el mundo, y de nuevo, ¿qué significa esto para el dólar? Es bastante claro. Todo esto ha estado sucediendo mientras el dólar ganaba bastante fuerza. Y si vamos a seguir viendo cosas similares... De nuevo, no quiero hablar realmente de lo que podría suceder, porque, para empezar, es bastante deprimente, y realmente no es mi área de especialización. Pero cuando vemos este análisis, es bastante difícil negarlo. Al final, esta es una cuña descendente muy clara. Tenemos un retesteo muy claro de esta línea de resistencia, y luego un clarísimo cambio a soporte. Y ahora hemos despegado, así que... Obviamente, esta línea de resistencia es muy importante. Si nos fijamos en esta zona de soporte, esto es algo que ha durado múltiples décadas, damas y caballeros. Quiero asegurarme de que entendáis la importancia de esto. No tenemos patrones tan perfectos en lo técnico... muy a menudo en estas gráficas, pero aquí estamos. Así que, de nuevo, esto es algo muy importante. Si creéis que podemos estar a puertas de algo tan desastroso como lo que sucedió en 1920, esta es vuestra gráfica. Yo personalmente no creo que sea eso lo que vamos a ver. En parte porque soy optimista, y en parte porque casi es como si fuera demasiado esperado ahora mismo. Creo que si la gente espera que algo muy muy feo suceda... No sé, podría suceder. Pero yo no creo que vaya a ser así. Pero lo que es realmente importante para mí es que vosotros podáis sacar vuestras propias opiniones. Y puede que en vuestra opinión esta sea una gráfica interesante que queráis estar vigilando durante los próximos meses y años. Así que, para eso os la traigo. Y de nuevo, y lo que es más importante en lo que esto podría traducirse para Bitcoin es que habría menos dinero en riesgo en los mercados. Y globalmente lo que esto significaría para cualquier mercado es que básicamente habría menos dinero. Así que esto es algo en lo que tenemos que fijarnos. Y en términos de precio, esto podría significar que caemos desde aquí hasta nuestra próxima zona de soporte y veámoslo en la gráfica diaria. Esto es algo de lo que os hablaba al principio en este vídeo y si os fijáis en esta zona de aquí, podéis ver que no es fácil identificar ningún nivel de soporte aquí ni aquí. Y el mercado ni siquiera tradeó en este rango de aquí, así que me parece bastante claro decir que la siguiente zona fácil de identificar como soporte en esta gráfica estará básicamente aquí porque aquí es donde tuvimos unos cuantos rebotes allá por 2017-2018 y es donde tuvimos algo de resistencia aquí y un poco de consolidación aquí. Y esto no es ideal, así que la siguiente zona lógica yo diría que se encuentra más o menos en este nivel de precio, más o menos entre los 12.000 y los 11.500. Esta zona tendría muchísimo más sentido para mí, pero todo se reduce a estos niveles porque tan pronto perdemos un nivel, probablemente veamos una caída hasta el siguiente. Y si cogemos una gráfica más a largo plazo para poder ver esto con un poco más de claridad, en lo que podemos fijarnos es básicamente... Bueno, y de hecho podría rebobinar la gráfica, y aunque ahora en retrospectiva obviamente ya sabemos lo que sucede, esto realmente no importa. Si me dais vuestra atención solo un minuto, esto empezará a tener mucho sentido. Podéis ver que cada vez que perdemos una zona clave de soporte, caemos hasta la siguiente. Aquí tenemos un nivel de soporte, aquí tenemos otro, y aquí tenemos otro. Esto es otro nivel de soporte, y podríamos seguir dibujando estos niveles de soporte hasta cero realmente. Es cosa vuestra hasta donde queréis dibujar estos niveles, pero podemos ver que existen muy claramente en el mercado y es tan simple como esto. Cuando perdemos un nivel de soporte, caemos hasta el siguiente. Puede que nos consolidemos, o que tengamos un rebote, o simplemente que lateralicemos. Pero cuando lo perdemos, caemos hasta el siguiente, y de nuevo. Aunque ahora ya sabemos lo que sucede, pero mirad lo que sucede. Perdemos este nivel y caemos hasta aquí. Tenemos un rebote en este rango, básicamente. Y entonces, cuando volvemos a perder esta zona, mirad lo que sucede. ¡Bam! Empezamos a tener una pequeña consolidación por debajo del nivel, y mirad en qué nivel volvemos a frenarnos. Luego estamos gravitando cerca de este nivel de soporte. Aquí es donde estamos en estos momentos, y podemos ver que seguimos gravitando cerca de este mismo nivel de soporte. Así que, ¿os parece poco razonable decir que potencialmente podríamos ver otra gran caída? Hacia, puede que esta zona de precio, puede que hacia esta otra. Y entonces, quizás, simplemente hagamos zigzag lateralizando durante un par de meses. Sin duda, esto no me parece nada irracional. ¿Y a dónde nos llevará el dólar? Si el dólar acaba subiendo tanto, ya os he dicho que ni siquiera quiero especularlo, pero en mi opinión, ni siquiera sacaría los 3.000 de la mesa. Absolutamente cualquier cosa podría acabar sucediendo. Pero siendo realistas, creo que sucederá esto, en absoluto. Para nada, no creo que vaya a suceder. Pero en conclusión, chicos, estos son unos niveles de precio bastante atractivos para Bitcoin. Creo que cualquier persona inteligente estará interesado en comprar Bitcoin a estos niveles de precio. Esto cae un menos 65% y la gente está asustada. Y normalmente, la gente que está asustada ahora mismo no es la gente que hace dinero en los mercados. Eso es lo único que digo, chicos. La gente que yo conozco que generalmente acaba haciendo bastante dinero en los mercados, no están aquí asustados ahora mismo. Están frotándose las manos preparándose para poner su dinero en el mercado. Y creo que esto es algo en lo que merece la pena prestar bastante atención. Y de nuevo, yo haré todo esto en Bybit. Así que, si queréis entrar y llevaros esos bonos, solo tenéis que echarle un vistazo a los enlaces de la descripción, para llevaros cientos de dólares en vuestra cuenta con los que podéis tradear. Y como ya he dicho, cualquier beneficio que hagáis con ese dinero es totalmente vuestro. Es una oferta increíble, a la que sin duda merece la pena echar un vistazo. Y si juntáis esto con BitGet, os llevaréis, como ya he dicho, más de 10.000 dólares en bonos. Y eso es totalmente increíble. Echadle un vistazo a ambos, chequeando el enlace de la descripción. Y si queréis ver cómo tradeamos estos mercados en tiempo real, solo tenéis que seguir estos pasos en pantalla. Y, por cierto, hacedme saber si esto os parece interesante. Un par de personas me han preguntado, y aunque nunca hemos hecho algo así, la verdad es que estoy abierto a explorarlo. ¿Os gustaría tener sesiones de horas conmigo? Algo como coaching de trading al teléfono o algo así. Lo único parecido que ofrezco en estos momentos es para miembros anuales, los cuales tienen llamadas incluidas con su plan. En las que hablamos de sus problemas con el trading, intentamos solucionarlos. Exploramos estrategias y formas de seguir adelante. Y la verdad es que está siendo muy, muy exitoso. Les ha estado yendo muy bien a nuestros miembros anuales. Y obviamente, si queréis entrar en VIP con el paquete anual, no es algo barato. Así que, si queréis algo un poco más asequible, esto es algo que me han pedido hacer unas cuantas veces. Sesiones por horas al teléfono, en las que podemos hablar de lo que queráis como coaching de trading. Así que, si es algo que os interesa, hacedmelo saber en los comentarios. Obviamente no sería gratis, y seguiría siendo bastante caro porque es mi tiempo, y soy bastante cuidadoso con donde pongo mi tiempo. Pero si esto os interesa, si esto os parece algo que podría ser útil para vosotros, tengo curiosidad, porque estoy totalmente abierto a empezar a ofrecerlo. Así que, hacedmelo saber en los comentarios. Y con esto, damas y caballeros, tengo que despedirme. Así que, aseguraos de aprovechar todos estos bonos que os ofrecemos. Porque, incluso aunque ya tengáis una cuenta, podéis hacer una nueva y llevaros todos estos bonos. Siempre es buena idea tener los huevos en distintas cestas. Y, de nuevo, llevaros dinero por ello con estos procesos tan sencillos. Así que, si aún no lo habéis hecho, echadle un vistazo a esos enlaces de la descripción. Y os aseguro que estaréis muy contentos cuando recibáis ese dinero en vuestra cuenta. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo y ya sabéis qué hacer. Dadle a like, suscribíos, dadle a la campanita y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.